Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro vídeo de preguntas y respuestas. A ver, la primera pregunta. Luis, mi canaria lleva ya varios días hecho con el nio y no me pone huevo. Mirad, como esta de aquí que yo tengo de Juan, lleva una semana con el nido hecho y no me pone nada. Ahora os voy a mostrar otra que tengo aquí. Esa se pegó seis días con el nido hecho y al final me puso cinco huevos y cinco huevos pisados que tiene, ¿vale? Bueno, os explico. A ver, hay canarias que son más propensas a poner antes que otras, ¿vale? Otras son un poco más tardías y tardan un poco más en poner los huevos, pero eso no significa que no vaya a poner. A no ser que tenga algún problema, como esta de aquí de Juan, que no sé si tendrá algún problemilla, ya la observaré estos días y en dos o tres días no me pone nada, le quito el nido y le meto un tratamiento a ver si es que tiene algún problema, ¿de acuerdo? Pero que por lo normal se pueden pegar seis, siete, ocho días sin poner nada y después empezar a poner huevos, ¿vale? Como esa va ahí que ya les digo que se pegó seis días con el nido hecho, a los seis días me empezó a poner huevos, tiene cinco huevos y cinco huevos pisados. Ya digo, como comenté en otro vídeo, que yo prefiero canarias que tarden un poco más en hacer el nido y en poner, que las que son muy rápidas en hacer el nido y en poner huevos rápidos, porque al final esas nos dan huevos claros. Mirad, otra cosa, al final la canaria que tenía siete huevos, solamente tenía dos pisados y los dos pisados que tenía en el suelo me los he encontrado esta mañana y eso es de cero que tiene el macho. Ahora, a empezar de nuevo otra vez con ello, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las preguntas que me habíais comentado. Otra pregunta era, Luis, tengo a mi pareja, como esta que yo tengo aquí, supongamos que yo la tuviera con el separador. Mientras que estaban con el separador, se daban de comer unos a otros y estaban muy bien. Una vez que he quitado el separador, no paran de pelearse. ¿Eso por qué? Bueno, pues eso es el 90% de los cafés por mucho celo del macho que intenta pisar a la canaria y la canaria no se deja, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que se pelean. Por lo normal, en un par de días o tres se le quita lo que son las peleas esas y ya se emparejan y empiezan con la reproducción y con la fabricación del nido, ¿vale? Si vemos que las peleas son demasiado continuas, lo que hacemos, lo separamos otra vez, lo dejamos un par de días o tres otra vez con la rejilla puesta y los volvemos a juntar luego otra vez, ¿vale? Pero que por lo normal se le suele pasar. Estas son peleas, como digo yo, peleas amorosas, pero que al final se emparejan y empiezan a hacer el nido, ¿de acuerdo? La otra pregunta es, Luis, cuando le quito la rejilla a mis canarios para juntarlo, ¿cuándo hay que ponerle el nido? A ver, yo lo voy a explicar como yo lo hago. Después cada uno lo puede hacer como quiera, ¿vale? Porque cada criador lo hace de una forma. Yo tengo esta pareja, si la tuviera con la rejilla y si yo le quito la rejilla hoy, yo automáticamente el nido se lo pongo al siguiente día, ¿vale? Al siguiente día de haberle quitado la rejilla es cuando le meto el nido. Si veo que la pareja está muy en celos, que veo que el macho la quiere pisar y la hembra te deja pisar, pues automáticamente lo que hago es que le meto el nido y le pongo el material para que haga el nido. Pero si lo veo que todavía está muy modosito, muy tranquilo, le pongo el nido al siguiente día, ¿de acuerdo? Pues nada, esas son las tres preguntas que me habíais comentado sobre la temporada de cría de este año. Una, que tardan en poner, pues hay algunas canarias que tardan más que otras en poner, por lo normal deberían de poner. Si no ponen es porque tienen algún problema seguro. Si vemos que en un plazo de 7 o 8 días no pone, mi consejo es quitar el nido que empiece de nuevo la fabricación del nido y a ver si así la incitamos a poner. O meterle un huevo de plástico dentro de ese nido y a ver si la incitamos a poner. Si vemos que no pone, yo la trataría porque seguramente esa canaria es que tiene algún problema. Si se pelean, pues el 90% de los casos es mucho celo del macho que intenta pisar a la hembra y la hembra no se deja de pisar. Y sobre la colocación del nido, una vez que lo juntamos, es cada uno como quiera hacerlo. Yo digo como yo lo hago. Yo al siguiente día es cuando le pongo el nido. Si veo que la pareja está demasiado en celo y que el macho ya quiere empezar a la hembra y la hembra pide piso, automáticamente le meto el nido y le pongo el material para que empiecen con la fabricación del nido. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo. Adiós.